Con la etiqueta Hagamos Comunidad, es que realmente los museos podemos emprender acciones de transformación social. Permite crear toda una serie de vínculos entre personas que vienen de distintos lugares, que tienen distintas historias. Estar cercanos a ustedes por plataformas digitales. Es transmitir el arte y el conocimiento a través de la revista mensual, que a partir del mes de mayo la podrás encontrar en nuestra página web en un nuevo formato. Poder transformar toda la información que recopilan nuestros compañeros de investigación, de curaduría, a un lenguaje visual que pueda ser entendido con mayor facilidad para todos nuestros públicos visitantes. Mirar un cuadro es comparable a ser comunidad. Observamos colores, trazos e intenciones que conforman una unidad. Es un proceso largo, es un proceso aún en construcción y que gracias a la comunicación, a la empatía y al trabajo constante colaborativo, pues podría llegar a ser una realidad. Hay que pensar que los mensajes efectivamente no van en una sola dirección y no van del museo hacia sus públicos, sino también de sus públicos hacia el museo. Y así es como Arte para Todos toma forma. Dependemos de nuestras audiencias y que estos públicos tan asiduos al arte puedan en realidad romper esa ecuación de un museo elitista, de un museo que nada tiene que ver con nosotros. Hacer comunidad es hacer grande también a México. Hagamos comunidad. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.